Luis Miguel Aguirre, que son de la empresa Family, una agencia de comunicaciones de Sevilla. Yo creo que en primer lugar agradecer su presencia porque realmente es un lujo poder contar con personas que vienen a ofrecer lo que os puedan aportar en vuestra formación y por otro lado yo creo que al menos despertarán en vosotros la inquietud y la importancia de tener una mínima estética cuando nos dedicamos al tema del diseño. Aunque es verdad que los que pueden estar más interesados son el ciclo de desarrollo web pero no cabe duda que también para los de sistemas tendrán que tocar muchas cosas donde la estética es fundamental. Y yo creo que la charla será interesante o aportará y por lo menos os pondrá un poquito en la línea de que mantengáis una estética y bueno, pues sepáis de la importancia que esto tiene en el desarrollo de las aplicaciones, páginas, etc. que podáis decir. Así que sin nada más, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Lo primero, muchísimas gracias por habernos invitado. Lo primero, muchísimas gracias por habernos invitado aquí con vosotros porque nosotros nos dedicamos, somos una agencia de comunicación, agencia de desarrollo de publicidad, todo lo que es lo que da la comunicación para una empresa, desde la marca, branding, la comunicación, planes de marketing directo, todo lo que cuando una empresa quiere constatearlo a sus públicos objetivos, pues nosotros nos encargábamos de decirle el cómo, el qué y el por qué y cuál es la manera de formar expertos. Cuando los invitaron y nos hicieron el perfil que teníais y de alguna manera nuestro trabajo o mi trabajo directamente en la agencia, en lo que desarrollo, es coordinar todos los frentes y hacer un poco de dirección de orquesta de todos los que participamos a la hora de presentar el mensaje, se me ocurre una frase que siempre tenemos en la cabeza y que pasa tanto con perfiles de especialización tan profesional como vosotros o con cualquier otro que participan a la hora de elaborar el mensaje. Y es que todos, todos los que formamos parte de construir ese mensaje estamos condenados a entenderlo. Y es muy difícil, porque cada vez hablamos nuestro lenguaje, hablamos nuestro idioma, nuestros intereses nos parecen lo más importante dentro del proceso, pero a lo largo del tiempo te das cuenta que eso es absolutamente falso, que realmente no tenemos más una cosa y es que tenemos un consumidor enfrente. Y estamos hablando siempre de una comunicación absolutamente comercial, porque claro, incluso de las herramientas digitales, y no quiero hablar ni siquiera de páginas web, porque eso ya no es absolutamente obsoleto, no hacen una campaña de comunicación en la que solo tengan en cuenta una página web, tienen en cuenta todas las herramientas digitales que forman parte del proceso y cada vez más, y de una evolución cada vez más rápida. Todas las herramientas digitales van hacia los nuevos objetivos, y es que nosotros queremos captar la atención del digital en frente, de alguien, de un consumidor, de un posible comprador, de un cliente de aire, que se atrae o va hacia ti, para que pudieras conseguir contarle algo y resultarle atractivo. Con lo cual, el objetivo de esta charla, que es lo que me gusta hacer siempre que participo en algún aspecto de estas características, es que dar un objetivo a todo el proceso. Vamos a contar en charla qué es lo que pasa cuando salís fuera y nos vamos a poner a trabajar, y cómo funcionan un poco las meses de trabajo, y qué papel tenemos cada uno en todo esto. Y realmente lo que pasa es que es difícil entendernos, porque cada uno hablamos nuestro idioma, pero si llegamos a entender o a comprender que todos nos tenemos hacia un mismo objetivo, y que es objetivo y tenemos que conocer todo desde el principio, todos facilitan muchísimo más el proceso. Y verdaderamente es difícil, condenados a entendernos, porque debemos contar algo, todo lo mismo, y cada uno en su parte del proceso, todos somos instrumentales a la hora de contar el mensaje, pero no todos siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué no le tenemos que tocar. Y es un poco el repaso que queremos hacer con todo esto. Cuando venía charlando en el coche, hablábamos de, vamos a hablar un poco de estética de páginas web. Eso es como una parte muy reservante de lo que nosotros hemos querido venir a tocar aquí, porque realmente la estética de una página web, o de todo lo que esté dentro de un plan de comunicación, o de un proceso de comunicación, se tiene que ver a esa causa que estamos hablando. Y en definitiva, no más que un plan de marketing, que no sé si en algún momento habéis chocado vosotros, que significa un plan de marketing, o de que estén hablando, entonces, por supuesto, me podéis decir un pli en cualquier momento, si hay algo de los dos que trae. Pero, creo que eso es lo más importante para vosotros. Es decir, no es tanto conocer puntualmente herramientas de manejo, o criterios, a la hora de seleccionar si una página web o una página digital es buena o es mala, pero si tenéis que saber qué necesidades básicas tenéis que tener a la hora de participar en un proceso de comunicación dentro de una empresa. Y siempre nos estamos diciendo desde el punto de vista de la comunicación, comunicación comercial, es decir, comunicación publicitaria, que tenga unos objetivos para vender o para conseguir, ya no sé si es que ni vender, es decir, conseguir amigos, o tener fan, o tener gente a quien la marca, o tener los mark, o ese tipo de... ya no es simplemente que consuman o que compren un producto, sino se trata de que sean afines a tu marca, de que se vea representado, y de que tú le cuentes algo que le resulte interesante. Ese es nuestro objetivo, ¿vale? O el objetivo que tenemos nosotros, Luis y yo, que os traeis claros cuando salíais por la puerta de todo momento. Es decir, nuestro objetivo es que os sentáis integrados, o que penséis, ¿qué herramientas o qué necesidades tenéis que tener en la mano para seguir integrados dentro de un proceso o un equipo de comunicación? Y esa es la palabra clave, equipo. Todos formamos o tenemos que formar un equipo. Nadie tiene que primar frente a unos objetivos, o frente a unos herramientas u otras, puesto que todos tenemos un objetivo común. En el mundo tecnológico y en el informático, y en todo ese gremio que se movía, que ahora ha evolucionado tantísimo, porque es una cosa clave, es que estamos en un terreno en el cual lo que pasa hoy es actualidad, pero mañana ha estado obsoleto, y cualquier mensaje o cualquier comunicación, si no te has esperado en el minuto en el que estáis, el consumo en ese minuto se ha quedado obsoleto, con lo cual todo es mucho más difícil. Los lenguajes que se hablan son absolutamente distintos, y los informáticos dentro de las empresas, o los que vienen de fuera, todos hablan con lenguajes muy raros, nadie entiende absolutamente nada de lo que dicen, y a veces tiene una cualidad más, y es que siempre estás en sus manos. Es decir, cuando estamos hablando del informático, o de los programadores, o de los que se dedican a tener un manejo tuyo con la tecnología, porque nosotros somos usuarios, nosotros sabéis eso, tenéis que saber lo que pasa detrás de la pantalla, sois los amos del mundo, de una empresa, es decir, si el informático pasa por encima de tu mesa, y no te echa cuenta del problema que tú tienes, que a lo menos es una absoluta tontería, porque es darle ok, o crear, o lo que sea, tienen en la mano la realidad que tú puedas seguir trabajando, porque nosotros somos absolutamente usuarios, por lo cual tenéis un poder muy importante a la hora de que todo funcione, y eso es realmente fundamental, pues en la OPM y la comunicación, exactamente lo mismo, en la comunicación publicitaria, hay, y ahora lo hablaremos más detenidamente, pero hay algo que contar, que se quiere contar de una manera, y que vosotros tenéis las herramientas para saber cómo hacer que todo eso funcione como tiene que funcionar, y esos son los criterios, digamos que los perfiles que cada uno tiene que hacer en esa idea. Creo que antes de estar en dar un poco repaso de qué pasa, y cómo se forman las reuniones, y cómo se forman el equipo, y que es una campaña, y todo ese tipo de elementos, sí que es verdad que hay cierto, lo que decían los famosos condenados a entenderlo, es porque hay un cierto conflicto de estereotipos, de estereotipos de personas, dentro de un equipo de trabajo, normalmente debe ser, o es como nosotros estamos en la subcadena, es el equipo de trabajo grande, cada uno tiene que hacer su trabajo, y cada uno tiene que saber qué parte del trabajo hace, pero claro, en el desarrollo de páginas web, o de herramientas digitales, por tanto de programación, que son mucho más específicos, digo de programación, aunque también existen dentro, ha existido, o existe aún, digamos una confluencia de intereses, e incluso de ocupaciones, porque podemos tener personas formadas, en programación, que sepan diseñar webs, o podemos tener diseñadores gráficos, que hayan aprendido programas, para hacer webs, que ni siquiera saben qué es la programación, tenemos sencillamente usuarios, por ejemplo somos usuarios, que podemos tener páginas web, que no estuvieras desde nuestra casa, que está en el mundo de los blogs, y el desarrollo que tienen, todo ese tipo de herramientas, auto hechas en casa, siempre, entre los diseñadores, se dice que, el Gates, ha sido el que más daño le ha hecho, al diseño como tal, porque nos daba una serie de herramientas, dentro del World Art, que tú eras capaz de construirte, tu logotipito en casa, y hacer tu diseñito, y tu dibujito, y la cajada que te remataba, cuando, puede ser realmente, puede diseñar tu logotipo, tienes ciertos criterios, pero hay unas partes en el proceso, que si no se conoce, y no se interioriza, no van a ninguna parte, porque, el diseño como tal, que en el estar orientado, ha funcionado para algo, y si hemos aprendido, sencillamente a construir, por detrás de la pantalla, y lo hemos pensado, en el delante de la pantalla, el proceso se queda común. Por lo cual, todo es una gracia de todo, esto significa claro, y además somos de una generación, y me meto un poco con vosotros, porque creo que estamos todos viviendo, en la misma generación, acá hay un pequeño salto, en el cual, la formación no acaba, cuando salimos de aquí, sino aquí sencillamente, lo que nosotros nos hemos dado, es un planteamiento, una forma de pensar, unas herramientas, para poder sobrevivir ahí fuera, pero, el conocimiento, por hoy, es absolutamente diario, y quien gana, en la cúmula de fuera, es quien tenga actitudes, a la hora de investigar, obviosear, saber, conocer, especializar, pero eso es un absoluto diario, o sea, eso es permanente, y nos pasa, en todas las esperas, entiendo, o considero, que guau guau, cuando se vaya estudiando, las pruebas de la teoría, que van a ser viento, y tenga un poquito más de conocimiento, en los casos que pasan, todo ha funcionado, y se lo va a hacer, comprando la tecnología, pues seguramente, es mucho más fácil para él, y funcionando. pero para lo que estamos hablando nosotros, y sobre todo para nosotros, los programadores informáticos, relacionados con el mundo de la tecnología, podemos hablar de la actualidad, a día de hoy, en el minuto de hoy, pero seguramente mañana, se habrá incorporado, un elemento nuevo, que nos complicará, mucho más la existencia, eso seguramente, porque, es muy duro, porque también, en nuestro ámbito, lo tenemos claro, la tecnología, ha llegado a nuestra vida, para complicarnos la vida, sobre todo, en el mundo del mártir, y en el mundo del mártir, lo que antes era, y, bueno, me parece que hablo, de no sé cuánto tiempo llevaron, los nuevos canales, 25, y antes la derecha, lo llevamos 20, 25 años, pero, lo que antes sería, por un canal, y tenías unas, cuotas de pantalla, que sabías exactamente, cuántas veces te veía un canal, y solamente teníamos un programa, y eso lo he vivido yo, teníamos un programa, los viernes, que tú veías, como un mediodía, que lo veías todo, y había unos blogs publicitarios, en los cuales, si te metías, sabías que la gente lo veía, y unas cuotas de pantalla, altísimas, hoy por hoy, es absolutamente imposible, poder tener eso, de esa manera, porque, nos hemos convertido, y cada vez más, hay incluso, una revolución tecnológica, no solo en la generación, que ya hemos nacido con las pantallas, sino, los mayores, lo que se están haciendo con las pantallas, es una generación de serios, en serio son, aquellos que se han jubilado, muy bien, que no han tenido la obra de las pantallas, pero que lo están incorporando, incluso en su propia vida, ya se lo hacen de manera distinta, pues, nos han complicado la vida, nos queremos contarle algo, al mundo mundial, a un público objetivo, en el cual, lo más difícil del mundo, es captar su atención, puesto que, la atención, cada vez más se la rica, y ellos prechan la atención, a lo que directamente quieren, por lo cual, ya las cosas de pantallas, son así de pequeñas, tenemos, no sé cuántos canales, 300 o 1.000 millones de canales, los bloques publicitales, están absolutamente dispersos, el tiempo que dedicamos, a la televisión, como medio notable, o incluso a los periódicos, o a los medios convencionales, ha cambiado absolutamente de registro, ahora nos relacionamos, con las marcas, las consumimos, de manera totalmente distinta, ahora todas las marcas, quieren tener redes sociales, quieren ser tus amigos, y tener fan, el proceso se complica muchísimo, la tecnología, ha venido a la vida, y a la vida más, no se va a complicar, es solamente la existencia, para ir al cercano, y lo digo, es un poco, un tono jacoso, porque, con lo entreguido de la vida, es que cada vez se puede complicar más, y cada vez está más, más o menos cosas, pero realmente, a la hora de emitir, y de lanzar el mensaje, y poder tener un feedback, o una vuelta, de quien y que ha escuchado el mensaje, los parámetros por los cuales se mide, o los canales por los cuales se mide, son infinitos, inmenos, y ahora la originalidad de las campañas, va no solamente la manera de contarlo, o de cómo contarlo, sino dónde, has llegado, o dónde has podido poner, el anuncio, o la marca correspondiente, esta complicación de la tecnología, una de las claves que tiene, es la rapidez en el cambio, hace creo que dos años, no hace más, que nadie funcionaba, o todavía no existía, y os hablo de nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, y que tenemos que estar, permanentemente en conocimiento, uno de nuestros, no sé, 40% del tiempo, es dedicarme a pensar en qué pasa, y cómo va avanzando esto, porque da realmente hasta miedo, pues que va a contar unas cosas, ahora veníamos hablando de la virtualización, y de ese tipo de elementos, que nos parece que, no sé si vosotros nos parece, en una charla también, pero todo esto es como, de mi futuro, pero del futuro más, de lo que no nos creíamos, hace un tiempo, hace un poco tiempo, la rapidez, en el caso, en el que estaba contando, es impresionante, hace dos años, nosotros como agencia, empezamos a trabajar, con una compañía, bastante fuerte, que fue un lado de Sevilla, que se llama Genera, que nos contrataron, para hacer una campaña de mar, o empezar a trabajar en su marca, porque ellos se dedicaban a hacer apps, y luego cuando llegué allí, dije, ojo, que me he conseguido, que soy un mundo, y que soy muy al día, y trato de estar muy al día, de todo lo que pasa, después de dos años, nadie sabía lo que era una app, a mí me parecía, algo absolutamente impresionante, que si tuviese que consumir contenido, de esa manera, a través de unos teléfonos, que nos han facilitado absolutamente la vida, y, todo esto ha ocurrido, tanto, 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 que a día de hoy, uno de nuestros clientes, referentes, y donde, bueno, con el patio, vamos a pasar mucho tiempo, que es una marca de aceites, de supermercados, y lineal, la campaña, de este momento, va dirigida, a realizar toda su plataforma digital, tener información, de un consumidor medio, de señoras, de un cuarenta y tantos, a sesenta, que van al carrito de la compra, y etcétera, etcétera, pues, el objetivo, de marketing de este año, es conseguir actualizar, absolutamente, su plataforma digital, haciendo cosas, que me parecían tan impresionantes, como, uberes y las botellas, o, un app, de videorecetas, o, con cursos digitales, para que la gente, se relaciona con la marca, de una manera distinta, eso, hace dos años, era, absolutamente, impensable, o sea, una marca, de lineal, de supermercado, o iba a la televisión, o iba, al pronto, y al diez minutos, o poco más, tenía que hacer, porque, realmente, su público, que tiene los trabajos, hasta que, hay que avanzar, que tiene que avanzar, como el cambio, y, y lo consumimos así, y además, nos adaptamos así, y, 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 y todos nos vemos, no sé cuántos tenéis ya, un teléfono de smartphone, en la mano, pero si sabéis cómo funciona, y también sabéis cómo se relaciona, el resto, y la proliferación, de, marcas que han creado, apps, indicaciones, relacionadas con su marca, para beneficiar, contenidos al usuario, y a, como madre, como madre, como niños pequeños, están acostumbrados, a relacionarse, de una manera, absolutamente distinta, a la tecnología, nos hemos saltado, de muchos pasos, por un poco tiempo, lo difícil de todo esto, es saber, que más trabajo, que avanzando, en los próximos, años, y yo diría, no de años, en los próximos meses, esto cambia, radicalmente, vosotros tenéis el medio, y la manera de hacerlo, por eso, nunca os podéis quedar, sencillamente, pensados, a ver programar webs, porque eso ya, eso ya no sirve de nada, programar webs, por hoy, no sirve de nada, de nada, sirve saber programar, o saber contar el mensaje, en todos los plataformas digitales, en todos los interfaces digitales, que somos capaces, de tener un reflejo, con el usuario, y eso lo hablábamos, ¿no? Hace, muy poco tiempo, este movimiento, el movimiento del ratón, eso, lo podéis comprobar, con vuestras madres, el movimiento del ratón, a una madre, a veces que está distinto, para el mundo laboral, y el mundo laboral, en un proceso de trabajo, que ha tenido, en relación con la tecnología, ese movimiento, me parece, impresionante, pero es que, trabajan los niños pequeños, y es que ese movimiento, ya lo han pasado, también es el movimiento, y cogen cualquier teléfono, y mueven con el dedo, y eso es, una realidad, pero una realidad, en nuestras casas, y que no estamos hablando, que estamos en Estados Unidos, y que somos, los avanzados, y que lo que, lo que está pasando, en real, es nuestro uso, más absolutamente, cotidiano, yo tengo una niña pequeña, como dos niños, pero una niña pequeña, porque va para yo, que esto ya lo ha pasado, y que es capaz, de relacionarse, con cualquier tablet, a ese marzo, o cualquier contenido, con aplicaciones hechas, para él, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de Plan, una de las placas, portas digitales, de Plan TV, que tiene, una aplicación, para descargar, en los smartphones, en los teléfonos, lo que sea, y que las aplicaciones, están telefónicamente, dirigidas para ella, y ella tiene capacidad, sin saber leer, por supuesto, sin saber ni siquiera leer, para interrelacionarse, con la marca, y jugar, con el aparatito, y hacer el auto, y con las cosas, que no sé ni como las hacen, pero las hacen, y os estoy contando, porque, en todo esto, de la tecnología, que nos parece, una organización, una organización del futuro, y de que vamos a ir a ir a ser plateados, y de su película, ultra futurista, es lo que nos está pasando hoy, en lo más cotidiano, en el día a día, por eso, creo que es importante, una de las cosas más importantes, es observar, y lo que pasa, y lo que pasa, pero bueno, nuestro más inmediato alrededor, esa es la capacidad de, curiosidad, que está acumulando, de las cosas que pasan fuera, que tanto, como una dualidad, tanto nosotros, como contadores del mensaje, como vosotros, de la manera que se va a contar el mensaje, el fundamentaje de la tecnología. Este es un vídeo, de los miles que hay, que hay encontrados, en YouTube, y un vídeo, en la cena, en la música, con una pantalla, y juegan con la pantalla, pero que no es un habitado, de un vídeo que hayamos encontrado, que hay millones, y experiencias reales, contando en la misma pura realidad, mía, en mi casa, pero que eso es, para que sea así. A lo que hay otra cosa, que hay en cuenta, de esta evolución, de este cambio, y es que, han cambiado, absolutamente, y es de lo que no es, o que ni vos, realmente no se está aportando, de que pasa, cuando, la economía, estamos hablando de la tecnología, apoyada, o dirigida, en consumo, y ha cambiado los roles, ha cambiado la forma de relacionarnos, pero ha cambiado, en todos los parámetros, es decir, lo que antes era una marca registrada, y ahora en el campo, con el cual, quizás, sea más mi especialidad, el branding, la marca, lo que antes era una marca registrada, en la evolución del tiempo, ha pasado a ser una logmark, una logmark, no es más que, tú llevas una marca, o compras una marca, no es toda la escena, pero si, la gran mayoría, con la cual, o incluso uno de los medios, llega a comprar, con la cual, tiene unos valores, tiene unos valores, en los cuales, tú te sientes representado, y, y hay un ejemplo muy sencillo, en el consumo de marcas de lujo, no, todos tenemos capacidad adquisitiva, para comprar, bueno, todos no, hay solamente una cota de mercado, en el mundo muy pequeña, que tiene capacidad para comprar, los bolsos de esas millonadas, o los trajes de alta construida, o etcétera, etcétera, pero si tiene verdad, las marcas, pues hay que decirlo, transmite todos esos valores, en algún producto, o en algún producto muy concreto, que si somos capaces de comprarlo, y crees que has comprado, los valores que llevan a esa marca, que son los perfumes, o todas las que nos indican, y tú te vas a hablar más, en el grupo inglés, que es maravilloso, donde te ves representadas, todas las marcas de lujo, y una señora muy reglipintada, que te van transmitiendo, directiva, uniformada, según los valores de la marca, por el dinero que corresponda, que normalmente tiene, es un par de baño, de los productos que más margen tiene, los productos que más margen tiene, son los productos de cosmética, y sobre todo los perfumes, por eso en el diseño del packaging, y de los botes, destinan tanto dinero, vale mucho más el botecito, o el elemento, y las marcas de la marca, que tiene el propio líquidito, que hay dentro, pues ahí, comprando un perfume, o comprando un perfume característico, te vinculas a la marca correcta, de lo que te estoy diciendo, y si tú puedes comprar, y tú tienes un Chanel, probablemente, te vas a trabajar mucho, para poder comprarte algo de, pero de Chanel, o de cualquier otra marca que hay, sin embargo, no es capaz de comprarte, puedes comprarte un perfume, y te sientes identificado, con los valores de la marca, ese es el cambio sencillamente, en el branding, en las marcas, si ya empezamos a hablar, en esas relaciones, y la representación, de los valores de marca, respecto a, los consumidores, la nueva generación, digamos, es que los consumidores, dejan de ser, los amantes de marca, para convertirse en amigos, ya no eres, un consumidor de marca, tú eres un amigo de marca, y eso, Facebook lo ha hecho completamente, porque es que además, no se entiende a vender, eres amigo, eres fan, normalmente, tampoco, tampoco es así, simplemente, el concepto, el nombre, ya venden muchísimo, tú para ser fan de algo, antes para ser fan de algo, tenías que escucharte muchísimo, muchísimo la cosa, y somos fan de, de cosas muy concretas, de muy pocas cosas cada uno, sin embargo, el consumo, el poder, cualquier perfil de Facebook, cualquier redes sociales, somos capaces de ser, amigos, o fan de una marca, que bueno, vale, pero tampoco, es para tanto, la venda del nombre, el concepto, ha hecho que la evolución de la comunicación, sea muy rápida, muy difícil, han cambiado mucho los roles, las maneras, de relacionarnos, con, los productos, y con las maneras de consumo, todo eso es muy complicado, a la hora de ponerlo en el directo, y en el, y siempre ponernos, en la aparición, y siempre ponernos, ¿qué pasa cuando consumimos, en un supermercado, o un corte y león, como estamos hablando, o una tienda, o una calle de, de, calle de consumo, porque, cada vez más difícil, para las marcas, ser representativas, y tener valores, diferenciadores, y además, cada vez más difícil, para las marcas, contar, y captar, a ese público, que quiera ser, o que sea, capaz de defender, o en tranza a esa marca, eso es muy complicado, eso pasa, no solamente en el grupo de fútbol, en los grupos de música, en el factor favorito, y en dos, otra cosa más. Hay casos de, a más de marcas, de marcas de lo más, sui generis, una de ellas, que han parejado, que empezábamos viendo el otro día, es por ejemplo, Nutella, Nutella tiene, un grupo de seguidores, mundial, de los que arrasan, absolutamente con todo, y además, no solamente son capaces, ellos, de vivir comunicaciones a la banca, sino que, la propia banca, recibe, iniciativas, directamente, de los propios consumidores, cosas que podían pasar antes, como a los que han hecho, con el Amazon, que se reunían, todos los relacionados, con esa banca, pero, que hay gente, que se tatúe Nutella, a mí, pero eso lo hay, y hay fotos de internet, que hay gente tatuada, con Nutella, eso es muy grande, sí, cada uno le gusta, le gusta, sus cosas, son capaces de internet, pero, en el Oscar, está muy alejado, hay un país, y ese quizá, es un ejemplo de representación, de marca, de consumo, de las más, significativas, como ahora, de una prima, tan recarga, pero las hay, ya hay un poquito, una buena cinta, y va esperando, y ve, como vosotros, relacionáis con las marcas, para daros cuenta, que, hay marcas, por las cuales, hubo más alías, y las correas, y ese es, el valor, el intangible, que más vale, dentro del proceso, de comunicación, y para llegar a eso, para poder llegar, a conseguir eso, especialmente, de lo que estamos hablando, toda la clave, es, que, todos los que formamos, un proceso, para emitir ese mensaje, tenemos que estar, coordinados, todos, tenemos que andar, en la misma dirección, el cambio de consumo, en todas las marcas, del proceso, y la observación, hasta que tenemos, las cosas, la manera, de vivir, nuestros, nuestros días, lencería, ha cambiado, radicalmente, compramos, de manera distinta, y ahí están, las tiendas y las ventas, por internet, y cosas, que parecía increíble, que usara, o el imperio de la Mancia Ortega, reventara las ventas, las ha reventado, en el último año, por canal, como internet, nadie se pensaba, que se podía comprar, lencería, por internet, y hay marcas, que solo y exclusivamente, venden lencería, por internet, y parece increíble, pero de otra manera, por ejemplo, con ropa, sencillamente, el proceso ha cambiado, pero no solamente, de consumo, de ocio, pasamos, no sé cuántas horas, cada día te sale, un numerito nuevo, pero pasamos, no sé cuántas horas, delante de los medios, estoy hablando de los medios, de no solamente la televisión, que era el consumo que hacía bastante, sino el problema de la televisión, se ha reducido al mínimo, y tú solamente vende la tele, lo que a ti te gusta ver, y probablemente la evolución sea, que tú además, lo tengas que ver, en el momento que a ti, te apetezca verlo, con lo cual ahí están, mis interés, ¿no?, puntos de Telecinco, o todas las, o todas las medios digitales, los cuales haces, que tú seas capaz de ver, cuando tú quieres ver, consumos diferentes, o están en la crisis de los periódicos, ¿no?, de los periódicos tradicionales, y ha tenido que hacer un cambio absoluto, y fue el primero Orbit con el mundo, y con el consumo de revistas, de los periódicos tradicionales, pero hay que seguir quedando detrás, y el público cerró hace dos semanas, en el periódico público, porque no ha sido capaz, de venderse un tan extraño, que va a darles mucho más problemas, que los financieros, y de la que hay tiempo, ya no, no lo construimos de la misma manera, y lo normal es que tú, en tu tableta, o en tu teléfono, tengas tu periódico todos los días, que lleguen a actualizar la información, pero no sobre eso, es que consumimos la información, además, en la que hemos convertido, como consumidores, de lo más sencillo, una cosa que podía ser noticia, era noticia, era una hora, pero es que hoy, ahora, a la hora siguiente, es que ya está obsoleta, porque ha salido, pero que está reventando, en el momento, y están los tres topics, y todo ese tipo de cosas, que por las paletas, no vemos hoy día, y los personajes públicos, o las propias marcas, comunican sus novedades, a través del Tweet, es muy distinto, con lo cual, ha abrigado absolutamente, a completar la existencia, porque tiene que controlar, muchísimos más canales, y muchos más canales, para llegar a, poder contar lo que quieres contar, y a traer el consumidor. De todo esto, realmente, lo que queremos es, hacia vosotros, concretar, saber qué pasa fuerte, para que vayáis a tener, digamos, los conocimientos, o las herramientas, arriba, desde que estamos, cuando siempre es una mesa. Entonces, yo creo que lo fundamental, es definir los roles, y para eso, aquí creo que, que estamos tratando un secreto, un secreto, un secreto de todos los famosos, de diseño, y la novedad del diseño. Un secreto, porque realmente, si eso nos lo tapugamos fuerte, y lo tenemos en la cabeza, el diseño es todo aquello que está creado, para cumplir una función, o solucionar un problema. Ese es el diseño. El diseño no es otra cosa. Los roles de diseño no existen, la gente de diseño no existe, las marcas de diseño no existen, todas, absolutamente, todas, están diseñadas. La única diferencia, es que hay una gestión diseñada bien, y solucionar un problema, y otra que ha diseñada mal, y lo solucionan. Pero los apelativos, y todos lo tenemos que dar, de un bar de diseño, comida de diseño, todo es de diseño, eso es, un mito, absolutamente falso. Porque cualquier elemento, que esté pensado, y creado, para darnos funcionalidad, sea buena o sea mala, ese es el proceso, denominado diseña. Punto. Con lo cual, eso es a vosotros, y digo que es un secreto, porque os puedo dar una herramienta muy valiosa, a la hora de enfrentar, lo que tú o tú, en una mesa, que es como tenéis que ver, son un equipo de diseño, con un diseñador, con unos comunicadores, incluso con un cliente. Porque es muy difícil, a la hora de presentar, los valores de la estética, que nos estamos hablando, eso no... En la estética está el gusto. Uff, el gusto, todo esto ya, gustos personales, y te encuentras con clientes que dicen que prefieren un color frente a otro porque es su color favorito, no sé yo, por favor. O que prefieren, pero eso es así, y me taten y he enseñado la corrección de una gran marca que tenemos de ahí, en Japón, rediseñando, de dibujitos, que dibujamos, que los clientes dibujan con un boli, dicen que prefieren estas cosas, de esta manera, porque sí, nada, y esa es la ley, y ese es el secreto. Nada, nada, es porque sí. Todo, absolutamente todo, en el mundo en el que nos movemos, es porque sí en tu vida propia, tú pones tu casa como te dé la gana, pero una marca, un producto, una campaña, una web, o lo que sea, todo, tiene que responder a un por qué, está ahí, por algo, es que un color, por algo, tiene esa estética, por algo, tiene esa línea, por algo, y así, todo y cada uno de las cosas. Y eso es algo que os tiene la herramienta de doblegir, para nosotros, y quiero decir para nosotros, en el momento en que estamos diseñando algo, porque tienes que estar argumentando y justificándote en el todo del proceso, porque estas las puestas, las cosas ahí, y para el cliente, e incluso el consumidor, para justificarle el proceso de trabajo que estás realizando. Si no, ha habido, el problema de derechos es que el diseño, en la formación del profesional del diseño, el diseño está absolutamente confundido con el aire. Y ahí está el gran mundo. El diseño y arte no tienen nada que ver. La creación de cualquier cosa relacionada con el arte, estoy hablando de grafismo, no estoy hablando de art, no estoy hablando de grafismo, o de cualquier elemento, el arte funciona o tiene un objetivo absolutamente distinto al diseño. El arte es, por estética propia, por gusto, el arte quiere, de hoy por hoy provocar, y de ahí tenemos, bueno, llevamos ya, más de un siglo provocando con el arte. El arte quiere provocar, el arte quiere crecer, el arte quiere gustar, pero sin ningún objetivo de ningún tipo. El diseño, siempre está, para solucionar, y funcionar, para funcionar. Y de ese tipo de casos, respecto a los más sencillos, hay millones de casos de diseño, y no voy a dar una cosa muy sencilla que con los palestros estamos absolutamente relacionados. O ese click, que nos ha solucionado la vida a todos, o el arte fácil, que también nos han diseñado ya dentro de un achamiento, dentro de la vuelta, dentro de un elemento, y demás. Pero eso es diseño. Pero en una marca, lo que me vuelvo a repetir, en una marca, en una web, en un producto, en un uniforme, en una oficina, en un todo, el diseño tiene que estar argumentado y multiplicado para algo. Y ese es el secreto, porque va a ser nuestra herramienta de defensa cuando pongáis el proyecto de una mesa con un diseñador. Porque la primera vez voy a hablar de los perfiles de diseñadores como tal. Otro gran inicio. Gracias. ¿Vale? Y todo va a continuar. Quiero que os tenéis con los cuadros titulares. ¿Vale? Pero esa es la primera parte. Primero, un cambio. Segundo, el diseño siempre es por y para cumplir un objetivo o para solucionarlo. Y es que todo está integrado o todo tiene que estar integrado, tanto diseño, programación, herramienta, a cumplir una cosa. Una sola cosa. Y es que tenemos que comunicar un mensaje. Estamos hablando de comunicación publicitaria o comercial. Comunicación publicitaria o comercial es la que realiza cualquier marca de consumo o cualquier producto o cualquier empresa para comunicarse con sus públicos objetivos, con los eventuales para intentar. Pues todo, pero el diseño como una herramienta más, tiene que estar justificado para comunicar un mensaje. Hay que comunicarle algo. Con lo cual, ¿cuál es la clave del proceso para que todos nos entendamos? Y para que todos tengamos claro cuál es nuestro papel y qué es lo que estamos haciendo aquí. Porque poníamos la reflexión previa a contaros de qué estamos hablando. ¿De qué es una web? Define. A ver, define. ¿Qué es una web? ¿Técnicamente? ¿Socialmente? ¿Qué es una web? Una ventana que muestra al público, ¿no? Para presentar algo, un periódico, una marca o un producto. ¿Una ventana? Sí. Ahora, es muy bueno. Sí, mira. Una ventana para la cual se asoma alguien o algo. Cuando la asoma algo, si nos enseñamos a alguno, ¿no? Que además puede mostrar desde cualquier parte. Es una ventana. Una ventana no es más que dentro del proceso de comunicación, no es más que un canal, una vía, un camino en el cual tú llegas a donde tú quieres llegar. Eso es una web. No es más, como será el código de programación, será otra cosa que vosotros no quieren enterarle, No es más que una herramienta, pero realmente es un canal dentro del proceso del mensaje. Con lo cual, es un elemento más dentro de un plan de marketing. Y esa, ese es el... es que todo lo mueve. Es decir, para ponernos a trabajar todos, tenemos que tener un plan. Y eso se llama plan de hacer. En el cual, nosotros nos lanzaremos la coordinación de la parte de comunicación. No sé si... En un plan de marketing hay cuatro variables. El precio, el producto, la comunicación... Me falta nada. Distribución. Distribución. Digo, donde sale el evento. Precio, producto, comunicación y distribución. Pues así es el plan en el cual a todos nos rige. Porque, si no conocemos las claves del plan, nadie se puede correr a trabajar. Nadie. Es más, os diría mal si también es igualmente mucha gente, me diría la contraria. Todos, todos formamos parte de ese plan. Y tenemos mucho que decir en ese plan. Y hay sistemas de trabajo, en agencia o en meses de trabajo, en la cual el plan lo deciden como por arriba. Como por aquí, que te enteras. Y luego pasan y sencillamente son mero, digamos, trabajadores dentro del plan. Pero nosotros, en todo esto, y en esa es lo que me gustaría, desde luego, transmitir el que os quedase claro. Todos tenemos algo que decir dentro del plan. Porque si tenemos clara las claves del mensaje o las claves de lo que queremos comunicar. Es decir, los objetivos seguramente seremos capaces de tener habilidades y herramientas. Y todo ese tipo de cosas de las cuales nosotros podemos hablar y usabilidades y... Muy importantes y no excesivas a la hora de hacer que el mensaje llegue donde tiene que llegar de la mejor manera posible. Pues sí. Entonces, es muy interesante. Porque yo creo que... Yo creo que eso es mi problema. Entonces, a veces un plan de marketing, mero, 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 mero... va a ninguna parte, pero el plan de marketing es una línea que tiene que responder tres preguntas, tiene que contener tres cosas, es decir, a cada uno nos tiene que llegar o a cada uno nos tiene que llegar, todos formamos parte de ese proceso de comunicación, tenemos que tener claras tres cosas, nos tiene que llegar más sin el plan de marketing, que es el qué, el cómo y el dónde, qué, los objetivos, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere conseguir, si nos ponemos todos en funcionamiento, a dónde vamos, qué dirección hacia dónde vamos, qué quiere conseguir, queremos conseguir tanto objetivos cualitativos y cuantitativos, ampliar votos de mercado, que crezca el engagement de nuestra marca, que es la nueva frase del mundo tecnológico, qué queremos conseguir, queremos introducirnos en nuevos segmentos, queremos llegar a dónde llegamos, qué queremos conseguir, es la nueva forma de tal, y sin eso, eso puede nadie poner a trabajar, es absurdo, porque nosotros sabemos que queremos conseguir, no puede ocurrir nada, no sabemos qué queremos conseguir, el segundo es el cómo, y en el cómo interviene, digamos, en las partes del proceso, y empiezan a intervenir el ingenio, y la habilidad, y el criterio, y es que teniendo las cosas claras de qué queremos conseguir, teniendo hecho un análisis de empresa, y de lo que somos, y de lo que podemos ser, y de todo ese tipo de cosas, tenemos que saber cómo lo vamos a contar, y ahí empiezan variables como el posicionamiento de marca, que no sé si tenéis claridad, ¿sabéis de qué es el posicionamiento de una marca? El posicionamiento de una marca es la imagen mental, el hueco mental, que cada uno tenemos dentro de la cabeza de esa marca. Una marca no se define por Coca-Cola, no es Coca-Cola para nosotros, nosotros pensamos por asociación de conceptos, por asociación de conceptos, con lo cual las marcas, en esta nueva era, la era ya que se lleva llevando un tiempo, las marcas no son gracias a nosotros, como tal, como definición, como tal, Coca-Cola, un refresco hecho de cola, sino es la famosa chispa de la vida, está relacionada con momentos alegres, situaciones buenas, con la felicidad últimamente, todas las marcas tienen una definición obligatoria de posicionamiento, y además conviven entre ellas para buscar cuotas representaciones del mercado, y eso, en las marcas de moda, por ejemplo, está perfectamente representado, porque según los valores que tenga, los valores que representen, deben de no identificar con algo, y según como vayamos vestidos, nuestro mismo Nike a Lidas, que es tan sencillo, Nike representa más cosas y Lidas representa otras, y así podemos empezar a sumar algo y qué cosas que tengamos. En estos ejercicios de, digamos que, de habilidades que nos gustaría que tuvieseis cuando subieseis por ahí, fuera, de inquietudes, pensar o pensar, reflexionar, cada vez que tengáis, o que tengáis en vuestra mano, qué valores que te está contando, y qué posicionamiento te está vendiendo, y por qué la tienes. Porque por algo, la tienes y por algo te representas con ella. El famoso Microsoft o Microsoft, esas representaciones de valores, aunque la cosa haya evolucionado un montón, o todo ese tipo de cosas, ¿no? La estrategia es el cómo. Y yo os hablo de este tipo de conceptos, de posicionamiento, de todo ese tipo de cosas, para que os suelen, ¿vale? Para que lo tengáis en la cabeza. Porque me gustaría que, en este ratito que vamos a estar aquí, cuando se veis, una vez se me empieza a hablar de cada uno de sus cosas raras, porque cada uno habla de su idioma, no os quede ir por el tono o descalocado, y tengáis curiosidad de saber y poder seguir el proceso de un plan de comunicación. Hemos dicho que la estrategia es el cómo, y ahí se tienen que definir cómo vamos a entenderlo, qué vamos a hacer para el consumidor, para el cliente, cómo, qué le vamos a contar. Empiezan a ir en estrategicos, empiezan a saber tonos del mensaje, empiezan a definir los lemas, las características, tiene que haber una estrategia del diseño, por ejemplo, en la cual se sepan las pautas que representen, que el diseño le dan apellido para la gente que quieran representarse, y entonces empiezan a hablar de esta recta de diseño, de dirección de arte, de qué cualidades, la gente tiene que entender las imágenes, los colores, la forma, queremos ser, de qué movimiento, qué elementos empiezan a hablar, conceptos ya y conceptos de creatividad. Ahí hay una estrategia de creatividad. En todo este tipo de cosas, normalmente, seguramente no formaréis directamente parte del proceso, es decir, en todas las partes del proceso no se pueden estar. Pero, si tienen que seguir de una manera, ser parte de ese equipo de trabajo y que os lleguen esas informaciones, por si no tienen que preguntarlo. Porque, si no, no podemos llegar a ninguna parte, no se puede diseñar nada, si realmente no sabes ese tipo de cosas ni qué y el cómo. Y ahí es donde empieza la tercera parte, cuando empezamos todo virtual. Y es, ¿dónde? Y entonces empezamos a hablar de canales. Y lo que haces era un canal de televisión, que teníamos una franja y tres programas y poco más, a la mitad de alguna carrera de canales, de posibles canales del mensaje, yo diría que infinita. O que, a lo mejor es infinita, pero sí que es verdad que es creciente y cambiable diaria. Y cuando hace un año nadie atrevía a redes sociales, por ejemplo, o hace año y medio nadie atrevía a redes sociales ni sabía que ni siquiera existía eso. O el proyecto a lo más que sí que está presente en redes sociales. Pero ya redes sociales no es simplemente Facebook. Ya todas las redes sociales tienen que estar, todos los barcos que están presentes, el máximo número de canales posible. Eso se divide, digamos, o la... Dentro de las campañas se hace una división. Los online y los online. Y lo que antes tenía la presencia de mucho más del 50%, que eran los online, es decir, normalmente los presupuestos de campaña se dependaban muchísimo más del 50%. Antes la estrategia digital o los medios online se lo decía, que yo soy exclusivamente desde una página web, punto. Un poco más. Hoy por hoy, la cosa de ahora, bueno. Que viene la importancia de vuestra figura. Y de todo esto lo estamos hablando. Es decir, hoy por hoy, yo diría que 70% que estamos hablando de canales online. Es impresionante lo que habla todo esto. Con lo cual, vuestra figura y vuestra adaptación a los cambios y vuestra adecuación a cada uno de los medios que sean, es fundamental. Porque una campaña no es una campaña de medios de comunicación masivos, sino una campaña, si tiene medios de comunicación masivos, tiene además medios online. Pero es que puede tener medios online y no tener medios de comunicación masivos, que es la pauta. Y encima de hoy, ya se nos ha enfrenado con el mundo crisis y todo ese tipo de cosas que se mueven ahora mismo. Y este cumplimiento hace así y pone todos los presupuestos en medios online, porque le resulta mucho más rentable, los medios de comunicación masivos son carísimos. A mí como es más que puede estar presente en televisión o en un anuncio periódico o en todo ese tipo de eventos, por lo cual los medios digitales son mucho más asequibles y accesibles para un número muchísimo más grande de empresas y de posibilidades. Y además te ofrecen la posibilidad de llegar a todo el mundo. No tienes que estar en un programa, no tienes que hacer nada, tú tienes que estar ahí. Luego ya existen las pecanizaciones para que la gente llegue a verlo, pero realmente tienes que estar ahí. solo tienes que estar ahí y contarle lo que sea. No es más fácil como lo suponiendo, ¿no? Porque lo difícil de todo eso es que existe una discusión masiva de redes digitales y cómo atraes tú a que hagas así de que tacatá, tacatá, y sin ver que a ti te le llegue un tiempo, un tiempo muy pequeño, de lo que sea. Con lo cual, lo que hacemos un poco era hacer una página digital, ahora se convierte en estas auténticas campañas de creatividad digital para conseguir atraer al cliente, y si te atiparte la web, que además de este tiempo se sienta vinculado con ella, se envuelve, y ya se te recomienda, bueno, eso ya lo más grande que te lo he pasado. Hay un problema o hay un susto importante en todo esto. Hay un susto importante en todo esto. Y sobre todo me he aplastado con estas conversiones que yo he estado diciendo. Bueno, eso que tiene un medio digital o un medio de canales online, ¿no? Soy de canales online, sí. Y es que tú vas a cualquier cliente, o tú vas a un cliente, y por supuesto los que a ti ni siquiera te hablaban de los medios online, que no sabían de que estaban hablando de plataformas digitales, o a ti ni siquiera se llevaban a plantear, o hablan con muchísima propiedad, y además dice, oye, es que yo quiero tener un viral en el cual la gente ve la idea, lo comunique, lo... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, ¿de qué estamos hablando? Tú quieres ser un viral, una herramienta digital, donde comparta, que además se vea, que tenga esa visita en YouTube y salen los casos en estos especiales. Bueno, eso... es difícil para nosotros a los clientes, pero la realidad de todo eso es que la revolución de la era digital tiene un cambio mental que afecta directamente a la marca o el consumo de marca. Y es que normalmente esos hitos, esos hitos de virales, van de los consumidores de manera individual hacia las marcas. Nunca, o muy pocas veces, las propias marcas pueden llegar a ser herramientas tan potentes y tan indiferenciadas como las que hacen los propios consumidores al precio del mundo. Con lo que había varias partes del proceso, encima han empezado a agajear. Nosotros tenemos un caso dentro del que hemos hecho nosotros, o que hemos trabajado, y es, no sé si habéis visto, pero hay un viral en internet que es de los famosos compadres. ¿Habéis visto? Son dos actores, sí, son dos actores que hace dos o tres años no tenían trabajo, tenían trabajo para emocionarse, y hicieron un estereotipo de los sevillanos, por eso vio que en Sevilla se hace muchas cosas, pero al final hicieron un estereotipo de los roles de sevillanos, digamos en tres roles. Unos eran los auténticos sevillañitos, de esos que no los conocemos y no conocen nada por ahí, de sus patillas, sus compradillas, sus hermandades, su fino y sus cosas. Otro eran de unos chavalillos de barrio, que son el Cabeza y el Cureula, y que hablaban de qué manera iban a sobrevivir a todo esto. Y el tercero, ¿eh? Los míos. Los míos. Ah, los míos. Los míos. Los míos. Perdón, yo te entero que hay que ver los papás de esa idea. Eran unos hippies, en la Alameda de Sevilla, porque éramos unos niños viejos, que habían besado. Eran hippies, y así se movía, ¿no? Loslos y los tres estereotipos hablan exactamente de las mismas cosas. Y hacen los mismos historios. Esos vídeos… … recovery, son impresionantes. Tienen como 4 millones de visitas en sus panas de YouTube. Cada tuve además un vídeo que contigo, en el primero de esos así. pero no solo va a trair, en relación a nosotros tiene relación a las marcas y es que así lo conocemos nosotros, tuvimos que hacer una campaña para unos supermercados andaluces y viendo el briefing que estamos haciendo, que lo podemos hacer, lo podemos impactar, los canales han comunicado sobre Canal Sur y dijimos, si los cogemos más adelante, nos metemos en un pequeño anuncio interviso, hacemos la impresión directamente en ellos y no solamente nos va a dar el público de Canal Sur, sino que conseguimos que al colaborador de Facebook y vincularnos a un canal de Youtube, haga así y le demos la vuelta a todo y así fue, tuvieron que hacer una inversión bastante grande, porque pusieron su caché bastante alto, como se merecían y fue la primera vez que ellos, de una iniciativa independiente, que no sabían lo que se iba a dirigir ni absolutamente nada consiguió sacar dinero y relacionarse con una marca. A partir de ahí, por eso es lo que nos hemos relacionado le íbamos toda la relación que ellos han tenido con todas las marcas comerciales o con algunas de las marcas comerciales y en algún pasado se hizo fuera la imagen de una ginebra, una ginebra premium, una ginebra de alta cama y tuvimos un sketch con los mismos personajes, unidos en un billete y todo ese tipo de cosas con lo cual, se ganó muchísima repercusión por una inversión muy pequeña pero esa es la clave, con lo cual, ese es el elemento importante de todo esto en el momento en el que te dicen que quieres tener repercusión en internet, quieres saber mi internet, esta es mi plataforma, quiere trabajar hay que tener capacidad, hay que tener la misma creatividad que se puede llegar a tener, con una noción de elección para llegar a conseguir las herramientas necesarias para ser alguien dentro de ese gran universo porque es muy difícil llamar la atención ahí dentro, muy muy difícil y normalmente las iniciativas vienen de manera independiente, es decir, del mundo, de todos nosotros el único objetivo de manera independienta hacia las marcas y hay un caso último por ahí, como de hace unos meses, que ya han pasado en el cual, no sé si lo habéis visto, de unos niños que entran en un maracto, Madrid y cantarán, querrían promocionar su colado, y se ponen a ganar el pelú, a capela y pues, eh, hizo la marca y el siguiente, los copió, los llamó, y hizo el spot bien hecho y formal y que incluye directamente a la marca esa es la clave, por eso hay que traer todo el proceso por eso los medios digitales han cambiado mucho las formas del proceso y estas son las formas del proceso, y esto es, la clave fundamental es que todo es un resultado para la digital eso es, y eso es, lo que a todos nos ha costado mucho, o lo que nos ha costado mucho, esperarnos pero que todos tenemos preguntas y a que todos nos notan, lo va a ser, porque aquí estamos hablando de tres esperas por eso, todos somos importantes a la hora de participar en un plan de marketing, en un plan de comunicación o en una comunicación de un mensaje hay tres esperas, entre las cuales, a nosotros y a vosotros, yo veo que en este lado, nos divide una pantalla detrás de la pantalla, estáis vosotros, y tenéis que saber de qué manera, o de qué forma, tenéis que inventarlo, o hacer la programación que tomamos todo lo que queráis, para que lo que estamos pensando, lo que estamos en el medio, llegue a recibirlo el que está enfrente, y ese ha sido el gran problema, de toda la primera revolución punto cero, y de cuando los programadores se han puesto a diseñar, y los diseñadores se han puesto a programar, y se han creado, existió un problema en muchísimas páginas web, pero había tan pocas que sintieran de algo, que tuvieran unos criterios pensados para que el receptor estuviese interesado, pasase tiempo, y todo fuese fácil, y le interesase, esa es la clave y esa es la relación que divide a los programadores y a los diseñadores, que hay un receptor, en la comunicación hay tres partes, un receptor, un emisor, y un mensaje visto desde el punto de vista de la análisis digital que estamos haciendo, hay un receptor que es para todos es el mismo, y cada vez es más complicado ir a él, hay un emisor, y somos, esa es el tipo de trabajo que hemos hecho y lo ha quedado, es el cliente, el director de cuentas, el planner, el creativo, el diseñador, el programador, hay millones de personas que tienen una mesa, según lo que tengamos que hacer pero luego está, que la configuración del mensaje, los únicos que saben, si tenéis la herramienta para darle forma a lo que queremos contar, tenéis que ser vosotros y aquí la gente tiene que saber de lo del frente nada, aunque lo necesario, es decir, tú tienes que ser capaz de decir lo que quieres, por eso tenéis que tener claro siempre los tres puntos que hemos hablado el qué, el cómo y el dónde, para hacer que las cosas se muevan y funcionen como tiene que funcionar y se complica todo porque todos tenemos que saber un poco de todo, pero cada uno tiene que tener su papel representativo dentro de este proceso de mensaje. Por eso es importante que todos los trabajos en comunicación se hagan en una mesa de trabajo y con un equipo. Nadie ya no es capaz de saber de todo, con lo cual ni un programador solo con su formación puede tener habilidades, pero debe hacer una página web, ni un diseñador de ninguna manera, debe hacer una página web. Tiene que ser un equipo de trabajo en el cual reine y haya por encima un objetivo común y un camino común. Si no, empiezan a chocarse los roles y no se van en una página, no existe ese entretenimiento. Y esto es así. No lo tenemos que exagerar. En la calle es así. Es muy difícil sacar en una mesa a un diseñador y un programador y que lleguen a hablarse de un mismo idioma. Cada uno tiene su propia defensa. Y los diseñadores hablan muy raro, hablan de tipografía, hablan de márgenes, de aire, de espacio, y a un creativo hablan de sensaciones, de apariencia, de notas de cosas. Y los programadores, hablan de vuestros códigos, de vuestros escáneres muy raros. Los cuales son los fundamentales a la hora de entender eso. Es la clave. Esto que ven aquí es absolutamente la clave. Es lo que se entiende todo. Todo es muy importante en la parte del proceso. Sobre todo para cerrar esa parte del mensaje, en los años 80 y 80, el libro de comunicaciones fue quien, de alguna manera, empezó a teorizar sobre la comunicación y la comunicación masiva, y es una cruzca, en el cual tuvo dos afirmaciones claves en todo esto. Y esto es cultura general. Es que dijo que vivíamos en una aldea global, con toda la consciencia que tiene, aldea por la forma de relacionarnos y global, porque él empezaba a ver el derecho, empezaba a moverse, y que ahí lo empezaba a relacionarnos absolutamente de una manera distinta. Y otra de las afirmaciones que dijo, de hecho, teoría, es que el medio es el mensaje. Es decir, lo que tengamos que decir tiene que ir adaptado al medio en el cual vayamos a aportarlo. Y en ese tiempo, probablemente, había un canal de televisión, pero ya se veía que empezábamos a relacionarnos o a evolucionar de una manera absolutamente distinta. ¿Sabéis qué significa 360? 360 grados. ¿Sabéis qué significa 360 grados? ¿Sabéis qué significa 360 grados? ¿Sabéis qué significa 360 grados? No, desde el hilo que me refiero. Un giro completo, sí, claro, efectivamente es un giro completo. Pero adaptado a los que vamos hablando, ¿qué te puede significar? Hay mucha gente que se definen hoy por hoy de agencias de SESA. ¿Cambian? Cambian el sentido, cambiando el sentido, total y ni el mercado de panorama. no es es un círculo no es un círculo de evolución es un círculo de evolución es un círculo de evolución es un círculo que hay muchas veces algo por hoy es pero hacéis 360 ahora, junto a quién le quiero 60 360 es la manera que se habrán inventado de representar el que una agencia o una agencia de comunicación es capaz de dar cobertura y solución a todos los canales y soportes de mensaje 360 quiere decir que tienen online y offline y que coordinan y que son capaces de hacer una campaña que haga un giro redondo alrededor de los propios consumidores ¿vale? y cada vez hay más departamentos y más departamentos de departamentos también se vive en una voz de line o de line en la cual están hablando en la línea digital of line o on, off line eso es 360 ¿vale? y eso es lo que estamos todos o que nos están todos metidos por eso 360 y el equipo de teletrabajo que estábamos hablando pues ese 360 yo lo digo de lo que está pasando en la calle hoy mismo o sea ahora mismo y en nuestra propia carne ese 360 cada vez es más grande cada vez es más grande porque a veces abarra nuevos canales nuevas formas de enviar mensajes nuevos elementos que hacen justamente esa firmación que estábamos en el mundo de adelante y es obligar la existencia a la hora de lanzar un mensaje a día de hoy voy a pasarle voy a pasarle a la parada Luis me coordina justamente la parte online de de todas nuestras campañas es decir en el que está realmente en coordinación con equipos de programación con los diseñadores con participantes de diseños web con los diseñadores de las marcas con la historia de la y hace que todos todos digamos que hemos exportado a los mensajes que todo funcione cuando tiene que funcionar y que todo el mundo entienda lo que tiene que hacer bueno buenos días gracias bueno continuamos un poco con lo que comentaba Carmen como ella decía yo me dedico a coordinar a nosotros dentro de las agencias tenemos campañas tenemos clientes y entonces cuando nos piden campañas de 60 pues hay una parte online y otra parte offline y hay que coordinarla y muchas veces hay que tratar esa comunicación offline al online que ocurre pues que hay cosas que son básicas necesitamos una web queremos tener presencia en Twitter queremos blog queremos muchas cosas entonces bueno pues hay que entender y saber realmente que necesita cada empresa y aprovechar las herramientas que ya existen adaptarlas y involucrarlas y implementarlas en esa herramienta digital en esta web entonces yo también bueno en todo esto que está ahí moviendo pues lo conocéis perfectamente muchas de esas herramientas ya las conocéis pero sobre todo yo quiero contaros el uso que una empresa puede llegar a necesitar al implementar cualquier de estas herramientas dentro de la web por ejemplo si es una empresa y vamos a ir por orden la más generica Twitter una empresa que dice no recibe que necesita web que necesita Twitter bueno habrá que analizar por qué necesita Twitter que es Twitter pero porque hay algo que hace Twitter porque tiene una herramienta social de micro blogging tiene una característica que es que solo puede dividir 140 caracteres lo cual limita mucho la comunicación que pasa cuando hay muchos trucos para cómo aprovecharlo y para que tú los retros acortan puedes vincular otros elementos pero al final y al cabo es una red que todas las empresas necesitan Twitter eso sería una labor que sería de parte de nuestro equipo que analizamos qué parte que necesita o no necesita la empresa Twitter para ir presentando en la parte que nosotros nos podría interesar porque entiéndome que vosotros tenéis que manejar cómo coordinar cómo casar esa vida de esa empresa con esa página web si es que necesita que estén casados es decir si no tiene publicaciones en Twitter que se veía si es al revés si no tiene publicaciones en la web que se veía en Twitter etcétera en el caso de Facebook parecido ¿qué ocurre? que vosotros pues debéis de implementar la persona que está navegando en esa web pueda decir si le gusta la web y esa web tiene esa empresa tiene un perfil en Facebook tiene una página si le ha gustado el comentario y le ha gustado la página debemos facilitarle a que ese usuario tenga que trasladarse a otra página en Facebook en el Abra a otras pestañas desde implementar esa herramienta de Facebook dentro de la web entonces vosotros los que conocen esa herramienta y que cuando piden necesito implementar un Facebook o un ford-quare ford-quare es una herramienta de localización pues ocurre en el caso de aplicaciones móviles o webs que tienen una sindicación con una aplicación móvil empresas que necesitan porque son restaurantes o porque quieren una tienda de ropa que cuando la persona pasa por la tienda o cerca de ella pues chequeen que están pasando y en ese chequeo pues te regalaremos un mensaje desde un descuento con una oferta entonces ¿qué ocurre? por ejemplo Skype otras empresas pues se plantean pues si un centro de comunicación al cliente no sé si con la media de teléfono utilizar Facebook utilizar Twitter hay muchas formas una de ellas Skype es una linea de teléfono en lugar de llamar a nuestro teléfono le da para tener un call center que podemos implementar dentro de nuestra web de la cual podemos atender a nuestros clientes directamente desde la web y de llamada sin video de llamada una llamada normal o también por ejemplo de otra empresa que hemos utilizado como la de Zener cliente si tú tienes un problema conmigo comunicarlo con Twitter y yo te respondo porque mi llamaria te mandas un mensaje en un producto que le falla no sé cómo conseguir no sé cómo comprar tenemos que implementar todas estas herramientas que hoy en día son las que la gente empieza a usar porque son fáciles porque ya ha habido gente que ha pensado con nosotros en cómo se interrelaciona el mundo y uno se interrelaciona en la red de Twitter o en la red de Facebook o en la red de Foursquare o por ejemplo LinkedIn LinkedIn es una herramienta una red social profesional a lo que a favor nuestra empresa no quiere estar en redes sociales por muchas razones porque no cree que es estima de los clientes pero en la red de Foursquare es una escuela de negocio o instituto o alguna que tenga parte de profesional y no quiere tanta socialización en el ámbito del ofio y a través del LinkedIn pues tendremos que decir en LinkedIn pero que tendremos que unificar e incorporar a ese hardware que estamos construyendo para que sea dinámica y que cuando una persona quiere comunicarse pues toda esta herramienta se va a utilizar MySpace otra red que conoceré que me imagino por el tema de la música cada vez está menos en uso pero está muy especializada se ha quedado solo de tener aconsejada y hay personas que quieren vincularse pues igual tenemos que reconocer todas y saber cuáles de ellas cómo funcionan para poderla incorporar en la web todo esto tiene dentro de la web tú en ti pues al mismo si el público objetivo es un público de perfiles menor a 25 años pues tendrá que tener un perfil de LinkedIn que se refiere a LinkedIn funcionales de igual manera que todo lo demás Flickr que es de fotografía muchas empresas lo están utilizando ahora para incorporar catálogos de fotografía y al igual de tener un catálogo en el canal de Google en un servidor web y un catálogo de peso pues prefieren tener un catálogo Flickr de fotografía que puede enseñar tu producto que puede enseñar eventos que está utilizando y que utilizar ese canal que por un lado que por un lado tiene el propio de las propias resorciaciones de free de usuarios pero que además tiene su vida y su herramienta para que podamos ver y suelitar todas estas fotos incorporadas en nuestra web con un pase de diapositiva con una presentación como mejor nos convenga pero que podamos tenerla incorporada blogger wordpress cada día nos encontramos que las empresas necesitan web dinámica como yo la que decía o sea decir ellos quieren una página web que ya yo en la parte en la cara la página web cada vez es más difícil de cerrar porque no es una página web no es una web es un blog es entonces quedan herramientas como blogger o wordpress porque dentro de esa programación que nosotros presentamente conocéis podemos establecer dentro de una página web partes que están programadas en muchos dos que nos permiten tener paredes de la administración de ganas de una empresa en las que ellos pueden actualizar información por ejemplo noticias por ejemplo un contenido nuevo un video en YouTube una nueva publicación en Facebook un nuevo catálogo de Flickr un nuevo puesto que ponen en la red a través de LinkedIn que ofrecen un puesto de trabajo y esa publicación quieren ellos ser autogencionable es decir que no dejen depender de un programador de un tercero a que se lo haga pues a través de herramientas como blogger o webbrec que ya está perfectamente preparada para ello entonces se incorpora a la página web de manera que esa persona con una manera de aplicación muy sencillo puede incorporar contenido a su página web bajo el diseño que ya está previamente predefinido bajo todas esas pantallas que ya están previamente hechas pero la persona puede añadir contenidos al web de manera que también es otra herramienta que nos ayuda a poder ofrecer esos servicios que tiene otra final de vida finalmente todo esto ¿qué pasa? pues que ya no tenemos que pensar en un formato ya antes se pensaba en una página web una pantalla ahora que pensaba en una pantalla en una tableta en un web pensaba en un reloj ¿por qué no en un reloj? no sabemos que no lo vamos a encontrar mañana porque esto cambia muy rápidamente entonces debemos de ponernos muchas veces en papel como usuarios todos somos usuarios todos sabemos cómo nos gustan las cosas nos pusamos fáciles y que en muy pocos pasos podamos hacer casi de todo por ejemplo YouTube tú grabas un vídeo con tu móvil con una aplicación de YouTube puedes subir tu vídeo y lo cuentas a tus amigos a tus familiares cualquier cosa eso mismo lo necesitan las empresas y lo necesitan tener en su página web esa persona pueda generar contenido visual audiovisual lo suba a un contenido a una página web que le dice cualquier dispositivo y nos puedan ver en cualquier dispositivo porque nuestro cliente nuestro usuario está en cualquier entonces que no sabemos dónde va a estar pues está en la pantalla más grave más pequeña móvil no es móvil entonces a la hora de pensar en programar en diseñar pues es muy importante cada vez más empezar en muchas pantallas a la vez porque ahora dicen que las personas son multi-pantallas somos capaces que no sean pantallas a la vez estamos viendo la tele estamos viendo el ordenador y estamos viendo el móvil pues a la empresa el solucion tiene tres sitios para recarnos comunicativamente como usuario estamos recibiendo tres informaciones a la vez tenemos que ser lo suficientemente buenos para ser prácticos y que la persona se quede con el nuestro con esos tres lugares y que creamos que más atractivo por ser fácil si yo no sé si vosotros me imagino que sí habéis dicho las antiguas páginas web no he confundido antiguas porque ya se traje absolutamente fuera y se quedó obsoleta acá era la subránite de 5P pesadísima tú entrabas en una página web de ese tipo en un móvil cuando empezamos con el web no sé si lo conocéis en el web que era el mrs y eso era muy lento y esa página nunca carrera empezamos a diseñar páginas para navegación y directamente mirar el contenido porque era imposible eso hoy no se puede hacer o sea hoy tienes que pensar en multiformato directamente en multiformato tú no puedes esperar que tú entres en una página web solo veas texto el link y tú digas oye ¿qué tipo de hacer? nosotros somos usuarios nosotros sabemos que queremos cuando nos traen el 20 por ejemplo que el señor el último lo usáis pues el señor le está diciendo ¿qué quiere hacer? ¿le gusta alguna cosa? ¿le gusta una foto? pues eso es lo que nos traen en esa mesa de trabajo el el de cuenta que nos contará que hay un cliente que está ahí hay que seguir y dice el cliente en la página web quiere o sea en el caso que lo vamos a hacer nos muestro que estamos ahora desarrollando una nueva web un cliente formato vamos directamente vamos a lanzar la página web para pantalla normal pantalla sobre mesa para tableta y para hobby por ajuste de presupuesto cuando va a hacer una aplicación móvil sino que va a hacer un desarrollo web adaptado a móvil hay herramientas las conoceréis tu extensión de la pantalla el propio navegador calcula el tamaño de pantalla y te dice esta de 3 pulgadas pues de 9 pulgadas él te enseña el diseño que tú quieres enseñarte dice yo si yo era un móvil que le voy a enseñar esto si yo era una tableta que le voy a enseñar esto y si con una pantalla de un usuario que le enseñe esto entonces en este caso es una persona y de receta para que el usuario esté ensinando un usuario se programa de casa y diga pues no sé cómo hacer una para ella va ¿qué tú va a hacer? un móvil busca para ella y le aparece directamente un buscador unas categorías y la última receta lo que es que no quiere más no uso algún móvil no quiere más información lo que pasa a entrar ahí buscar directamente y yo intentando hacer el sencillo pero una persona en tres pasos debe encontrar lo que quiere una primera pantalla se va a encontrar porque puede tener un primer paso ahí tiene que ser capaz de tener la suficiente información para ser probado del segundo y si le vamos a buscar la receta la escriba el segundo paso y el tercero curso una vez de tres pasos hemos conseguido lo que quería en este caso hay que pensar aprovechando porque antes veíamos de cada vez vamos a aprovechar un canal en YouTube porque a partir vamos a cargar un servidor de vídeo con el coche que eso supone pero esa cosa tiene que ser práctica vamos a tener un canal en YouTube y aprovechamos dos canales uno tengo una web con una sección de vídeos dos tengo un canal de YouTube porque mucha gente no busca en una web no va a cubrir y dice para ello gracias para ello eso es el 30 de YouTube que tiene un buscador magnífico y con el receta de mí con lo cual con una misma herramienta no más que no ha aprovechado dos pasos de cara al usuario no ha tenido que irse a un buscador en general y encima nos ahorramos el peso del alojamiento de los vídeos con lo cual para el cliente no es realmente práctico entonces ahora lo que hacemos es aprovechar nuestras herramientas de YouTube lo implementamos y la incorporamos como algo dentro de la web y en la web la tenemos un aspecto absolutamente de web y los usuarios no sabrán si el vídeo está aquí en YouTube o no está porque de eso se encargaráis vosotros pero el usuario recibe esa mensaje una persona perfectamente construida con sus caras ¿qué quiere un vídeo en HD? lo tiene en HD ¿qué lo quiere hacer solución porque está un móvil? pues perfecto aprovechamos todas las herramientas además ¿qué más cosas quiere? pues que también quiere que si esa receta la quiere publicar en Facebook pues que tenga un botón y la publica en Facebook y se la pasa a su vecina o a su amigo y le mando un mensaje y le dice que le gusta esa receta que la coja y aprovechamos y lo necesitamos en la red social que hablábamos que es el Facebook que es el Facebook en este caso nosotros hemos decidido que es el Facebook porque no es tuéntico que el público es mayor y ya hemos hecho una discriminación en el público es antiguo y por ejemplo el Twitter tampoco porque el público es lo que se dice tampoco utiliza el Twitter pero podría utilizarse y hacerse a qué manera implementaríamos el Twitter y podría hacer esa publicación de la misma manera que el Twitter y si es el revés si el Twitter te gusta lo vamos a reflejar con todo el mundo y en nuestro timeline de un Twitter diciendo que a la otra persona le ha gustado y esa receta que sea que funciona bien perfecto hemos conseguido mucho entonces ¿qué más cosas van haciendo? los QR también sabe lo que es y la gente dice pues yo quiero implementar ya que le damos todo esto le damos un QR con la botella la etiqueta con un QR y que esa persona se está en la cocina y no sabe qué hacer coge su teléfono utiliza un QR va a la botella y le sale buscando la receta todo hecho no tiene nada más que saber que tiene referencia al producto como un generador de contenido para el usuario pues de igual manera tendremos que saber y conocer herramientas como hoy puede mañana será noche no lo sé ni yo ni lo sé si lo son nosotros ni quien sea pero que sí es verdad que debemos que de conocer la herramienta cómo funciona porque si vamos a programar en móvil puede funcionar sea como leer un QR si es un interrínculo si es una fotografía saber utilizar esa herramienta en cualquier formato sea un móvil sea una ficha que vamos a encontrar en empresa o en donde sea y utilizar esas herramientas digitales para incorporarlas a la web porque hoy en día desde una web debe haber muchas cosas no es solo lo que conocimos antiguamente es así lo que ya veo que era un elemento estático sino que es una suma de muchos, muchos, muchos elementos y que sobre todo pensamos ahí en el usuario final que muchas veces y ahora más que nunca nosotros lo somos y nos gusta y por qué funciona el Facebook o el Flick o el YouTube porque ha pensado en el usuario que sea algo sencillo que sea visual que esté bien diseñado pero cada vez que sea está despensado haga una función y que esa función la agenda perfectamente y que ese diseño y esa programación que lleva detrás y que podamos implementar todas las herramientas sea perfectamente valida y complementaria y que las comunidades y... 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 ¿qué pasa? ¿te parece que nos encontramos la palabra? Sí... Bueno, ahora es el recreo pero ¿cuánto tiempo más o menos queda? No, vamos, me llevamos un par de cosas más de comentar pero ¿cuál es el cierre que terminemos? ¿o cómo lo tenemos que ver? Pues sí... ¿cuánto más o menos? ¿cuánto tiempo podré estimar que queda? ¿cuánto queda? ¿20 minutos? ¿me fue menos? Sí... ¿salimos y volvemos o terminamos terminamos y luego tomamos el recreo posteriori? Pues si queréis continuamos tenéis más prisa os tenéis que marchar os quedáis a comer hoy con vosotros Ah, vale ¿qué preferís? Ah, vale seguimos después del recreo Vale, paramos Sí 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 Bueno Y ahora vamos a ver un poco más para cerrar sobre todo el círculo ese de 60 de nuestra conferencia de nuestra conferencia tenemos que ser capaces realmente y lo hemos venido aquí a contaros de tener criterios como usuarios que siempre ponernos enfrente para saber de qué manera y cómo tenéis que programar el mensaje y eso en definitiva va a ser mucho trabajo dentro del poco espero que dentro del poco porque creo que tendréis ahora y ya estáis en el mercado laboral de alguna manera esa es la consciencia ¿no? Tener ese criterio saber cuáles son las herramientas esto es un depozo o palabras y es que a mí me encantaría que hubiese quedado con cuatro o cinco cosas y me tiraseis muy tarde o dentro de un tiempo cuando tenéis cuatro o cinco palabras de estas os hayáis sumado de algo y seréis capaces de ir a luz y a luz y siempre quedar y buscar para que porque es muy difícil condensar un ratito todo lo que nosotros queremos contar o que hemos hecho un repaso de alguna manera para que sea esta llamada traducción y que tengáis inquietud por tirar un poquito más de todo esto que os hemos estado contando y que lo hemos intentado de una manera muy práctica para todos que hay en este funcionamiento de esta mesa ¿vale? en general esta mesa virtual que no me he dado de virtualización ni claro porque es una mesa virtual que nosotros hemos intentado en la cual cada uno forma parte y por encima hay un plan de marketing es decir una dirección hacia cosas que queremos conseguir no existe una fórmula de visita ¿vale? pueden haber utilizado un plazo de campañas de visita los planteamos que nos hace tenemos un problema de resolver un asunto que contar o que le tengo que contar una marca que comunicar a un público concreto y las pórmulas de éxito son bastante complicadas no existe pauta ni carámetros y todo esto es una producción de al trabajo que nosotros desarrollamos el de todos porque de alguna manera tienes que garantizar que hay un cliente y una marca que conciente con tu servicio va a llegar a conseguir justamente lo que tú le estás diciendo que va a conseguir a dónde eres capaz de comprometerte de que eso haya pasado que tú lo que tú le estás comprometiendo es que haya un receptor que va a hacer lo que tú quieres que haga y va a actuar de la manera que tú le estás diciendo a un cliente quien va a actuar con lo que tú le estás haciendo es bastante complicado es bastante complicado pero aunque a mí no tengo que decir que no existen las que hagan el éxito sino que tiene que existir o si es verdad que existe una regla o un parámetro si sabemos a qué queremos contar el cómo lo vamos a contar y en qué carácter lo vamos a contar y todo tiene una coherencia irá en una dirección y hacia un empujo y se encuentra lo que se tiene que contar podrá tener niveles de eficacia y podrá salir un buenito de esos de ¿cómo te has llegado a unos cuantos de visita? ¿has conseguido a unos cuantos de cliente? Ah, mira, claro, ¿qué hacer que es mi que se lo que hice? pero es la prueba clave con la que se tienen todas las marcas y si tienes que se lo a ver si eres capaz de hacer una de las cosas es lo nuevo para hacer la foto para medir la eficacia de una campaña está ahí en los JN y en los análisis de audiencia y en aquellos audímetros que se producían que estaban en cada uno de los televisores según los perfiles del público objetivo y según los lectores que tenían la revista ahora no es solo eso eso es una pata más pero vamos a una pata que es más conocimiento ahora va en el número de visitante que teca el tiempo que no había estado dentro de una página las páginas que hay direccionado pero no solamente ahí está ahí el grado de interacción que hayan tenido los X usuarios con esa marca y además está ahí con Gateway que a ver si eres capaz de darle una definición bueno bueno ¿tienes que? sí creo que sí eh Carlao sí ahora bueno esto es algo muy raro que hay ahora que por los cuales tienen audiencia de usuarios y básicamente la traducción es como el radio de compromiso entonces ¿qué hay en compromiso? bueno pues como decía Carmen ahora mide cuando tú visitas una página por ejemplo 20 lo hace lo hace muy bien además el Google Insight tiene una herramienta que seguro que conocéis y que os mide bastante tiempo el tiempo de estancia de un usuario que cliquea que no cliquea por ejemplo 20 lo medía y en charlas que yo he asistido de su parte de esta colección en el cual ellos organizaban cuando se incrementaban el número de usuarios y el tipo de visita de su audiencia entonces pues el número de veces que interactúa cuántas veces que postea o escribe cuántas veces hace al día eso al final da un número hace un cálculo matemático que no es rápido entonces son rápidos porque se está intentando de esta entrevista y al final pues te dice si tu nivel de compromiso de tus usuarios de fans en Facebook en Twitter es óptimo a más óptimo a partir de ciertos niveles y dice que es óptimo porque eres no suficientemente interesante como vale que audiencia vuelva a visitarte vuelva a interactuar porque evidentemente no tiene ningún valor el fan o el usuario que postea que te sube a foto que te sube a foto y además lo comenta y además lo replica y además te recomienda o sea que son muchos pasitos que van sumando y entonces pues veis usuarios que todos los días interaccionaban ahí hay herramientas de análisis de todo eso de Facebook con Twitter para mí de eso de algunos ejemplos social rom para Facebook donde se llama sociobaker y te analizan la parte de ti que dicen cada usuario el porcentaje de interacción que viene a diario que una vez que ha interactuado con tus más fuentes seguidores pero todas estas son las nuevas herramientas que empiezan a funcionar para saber ya no lo hablamos antes antiguamente al cheito etcétera cuando vencia ha tenido y hoy se ha hecho cuantas veces madurito furanito radicado cuantas fotos te ha subido cuantas veces te ha reconozado y ha visitado tu página y se ha suscrito además a tu página a tu feed a cualquiera de las herramientas que podamos poner al usuario para que podamos ser cedes a nuestra página desde donde lo ha hecho si lo haces desde móvil si lo haces desde el ordenador a las hojas o te analizan hasta cual es la mejor para poder pintar para que yo también te dicen para que este público tú no lo haces esta porque las que más impactos tiene más veces se posee todo todo esto es bastante estabilizado y por lo que es la exigencia de crear un usuario que es infinitamente mayor si tú no tienes una web con todas estas herramientas y una entrada tú es suficientemente atractiva para que una persona entre publique comente se suscriba lo recomiende lo autorite y tal pues fracasaremos como como programación ¿no? como cuando al final no queremos la web está mal hecha o el Facebook no funciona si tuviera la comunicación completa el canal o la campaña ha fracasado porque no se encuentra esa fidelidad o esa asimilación de público que se va a tener con todo esto tan complicado y toda la variabilidad que tienen en cuenta existen existen ese tipo de movimientos que te hacen pedir una campaña pero luego la clave del éxito de cualquier campaña de comunicación basada en ese 360 que estábamos hablando es la capacidad que ha tenido para introducirse en el mundo del público objetivo y su capacidad de respuestas que haya además un feedback de los clientes absolutamente incontrolado y que se sume a ese movimiento de la campaña eso es triunfar realmente existe unos millones de cosas en internet porque el propio usuario es capaz de generar contenidos de integraciones pero perjuda directamente en la marca pero la clave del éxito es controlar digamos la capacidad de emitir el mensaje y de que esos números salgan como tal y luego hay una serie de variables que van a ir a distribución y que están indeterminadas en muchos ingredientes que pueden variar el que el mensaje sea efectivo o sea efectivo sea en el momento hace poco teníamos que una relación con un cliente que tenía una super gala en televisión programada desde el año pasado que la gana benéfica en un día desde hace no sé cuánto tiempo y le digo a papeles por poner una reelección en ese día te has cargado toda la eficacia de tu campaña todo lo que tú estás destinando a tus objetivos son variables determinadas que te pueden partidiar algo mejor controlado de lo cual hay variables controlables y variables que son incontrolables y que tienen la mayor capacidad para poderlas controlarlas beneficiosas o no beneficiosas y en este nuevo formato de comunicación en el cual nosotros que somos el público ante las marcas y que tenemos capacidad para interactuar con ellas y fastidarlas el poder lo tenemos nosotros y ahora si estamos en la mesa profesional ese es el problema que tenemos con lo cual lo que tenemos que hacer es que todo funcione de la mejor manera posible tener controlado cualquier problema que pueda producirse y lo que se llama ahora tener un protocolo por ejemplo de situaciones de crisis que haya un comentario o te reviente cualquier elemento dentro de una página web o te reviende cualquier cosa que sea chunga o cualquier lo que sea te puede hacer reventar toda una inversión muy importante y a la parte estructurada dentro de una página web y eso se llama protocolo de crisis que todo uno tiene que actuar rápido y los programadores tienen independientes y tiene que ir a para poder ser nuevos pero bueno nos vamos a ir a 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 ya sobre todo para para el final de lo que estamos hablando la programación y nuestra función de todo esto es que las cosas funcionen y funcionen por la causa y que tengamos interactuación y usabilidad con el usuario cada vez más y tenemos dos casos así el famoso catalogo de Ikea que se na en papel y eso no se propon整ría el papel pero lo conocemos de esa forma además todo el mundo y así que es el kiosco, es lo más de los kioscos, como si fuese un elemento tan de validero ahora no, ahora que lo revan con sus instrumentos ese catálogo como su nombre de corporación lo han hecho una versión móvil una versión móvil en la cual además tiene muchas funciones que no te da el catálogo en papel digital ojo, soy una defensora del papel y no creo que se va a acabar el papel en ninguna de las maneras pero, por mucho que me lleve la contraria, pero hay aplicaciones que te permiten hacer e interactuar en una serie de utilidades que no lo puedes tener en un papel a ver si quieres... en ese... en ese... en ese primerio, digamos en el barrio se potencia crear crear con la programación es pensar en la madera de incorporables elementos y usabilidades que beneficien la comunicación con un usuario y se te pueden ocurrir mil millones de cosas el otro día hubo un caso con los famosos QR que te enseñaba a mi cliente además porque todo el mundo estaba más informado y nos decía, es que fijaros lo que puedes hacer con un parque de lo mayor tu vas con un código web, tu vas visitando todo el bar, cerca del bar y tu hay un vídeo en internet tu... con tu teléfono cliqueas en... haces una captura al web y estás viendo o la historia o en el sitio del parque de Yoelerno la canción cuando Yoelerno estoy allí o el concierto de No sé qué música o la maratón de Nueva York todo eso en ese tiempo completo entonces tienes que ir y hacerlo y dar ese paseo y algo están los tiempos que tengan y las ganas que tengan están relacionados más con la gente de la que vaya o con tu propio paseo y con la pantalla esa línea intermedia está vuestra capacidad de crear y de diseñar que eso es lo que tenéis que diseñar las utilidades que se le pueden incorporar a cualquier herramienta digital dentro de una campaña de comunicación y hay infinitas o sea ahí además todo el mundo va a una cosa y una otra y se va mezclando desde el canálogo web que no sé si lo... conseguiremos ver hasta... creaciones como el otro ejemplo creaciones particulares para... para el uso de un único objetivo para que se te crea una página web que sirva para relacionarte y es una competencia en la cual hice la programación del... 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 hice una programación para la carta del tema porque tú decías el número... el nombre del niño y entonces Reina nos salía y te decía el propio nombre del niño y eso lo valía a mi niño tú ya tienes la carta con la marca y tu hijo está encantado con lo que tú le estás vendiendo con lo cual está captando y teniendo en cuenta a los padres que son los que compran a los hijos que son los que eligen como una herramienta tecnológica entre el mundo esa es la clave nosotros tenemos que diseñar eso y tener que pensar diseñarnos más que pensar en esas utilidades y tener criterio para hacerlo no se pueden proponer cosas encima de una mesa que no vayan a sentir para nada por mucha cara que tenga de hacerlo o por mucha cara que tenga el cliente de llegar a hacerlo o sea al cliente no le viene bien hacerlo tú le tienes que convencer para que... para que no lo haga para que no lo haga ahora no está no eso ya no 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 Ikea Introducción a objetivos Ikea al personal de caos y luego de la ropa El catálogo de Ikea supone una de las principales herramientas que tenemos avanzada Y es cual yo creo que uno de los objetivos básicos Se ha de reconocer el lanzamiento del mismo Con motivo de este lanzamiento se plantea una acción móvil con un doble objetivo Por un lado, lo da a conocer a los usuarios de los nuevos muebles de una forma interactiva y novedosa Y por otro, la acción en sí servirá de altavoz para complicar el lanzamiento del nuevo catálogo de Ikea La solución Para lograr estos objetivos, desarrollamos el catálogo interactivo Ikea al personal Una aplicación automática que puede descargarse en el restaurante, desde cualquier alfónio y cota La aplicación cuenta con dos secciones Coloca tu cobre y descubre tu estilo Desde la primera sección, el usuario puede elegir entre más de 40 muebles del catálogo Y enfocarlo con la cámara móvil Coloca a los muebles en cualquier rincón de su casa, para ver cómo quedan y poder hacer una foto El mueble se puede ajustar a cantar, siempre dirigiendo y moviéndolo Para que el resultado de la foto sea deseado Además, el usuario puede conocer toda la información de los muebles desde la propia aplicación En la segunda sección, el usuario podrá descubrir el estilo que reforza a los de sus puestos A través de diferentes tets, en el que se presentan pais y pobres para que venga entre ellos Y en el sabor, definir su estilo Ikea 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 Son yo bien bien los señores camellos Javier, bienvenido Siempre se alcanza a recibir visitas de niños y niñas como tú Los señores camellos se han venido a usted Ahora toca mal, tío, ¿no? Ahora veas ¿Has visto que bien? Javier ¿Sabes por qué les damos tanto de comer a los camellos? Pues porque necesitamos de sus fuerzas y ángeles Porque tienen que recorrer muchos kilómetros La verdad es que, aunque nos quiemos por rotones, nos queremos mucho Porque hacen un gran esfuerzo Igual que, aunque también te queremos mucho Y también hay algo en que puedes destrozarte Sabemos que lo de acabarse toda la comida temprano No es muy divertido Pero sin problemas Verás que fácil es Pues, mello se quiere comer más Estoy comentando Que cada día están más grandes Como tú Estás un millón No, no No parece que tengas Ocho años Tendremos que ir a la mesa Un momento Tenemos tanto trabajo que se me olvida mal Bueno ¿Esta noche? ¿Quieres buscaros hoy? Javier No queremos despedirnos Sin darte la enhorabuena Porque sabemos que Lo de Aprender a destruirte Y cambiarte solo Lo haces bien Y ahora A lo nuestro Venga Solo quedan Once Días ¡Feliz Navidad! ¡Ya es pronto! Son dos casos muy distintos En formalización Pero Tienen un mismo objetivo Y enlazar con un usuario De una manera Interesante para él Y le resulta muy interesante A través de la tecnología Y ahí ha tenido claro mucho trabajo De definición del problema O del asunto O del objetivo Y ahí se me imagino que En el de los Reyes Magos Sería Crear una herramienta Tecnológica Que Vincule a la marca Con los padres Para relacionarse con sus hijos Porque los padres son los que compran Y los niños son los que eligen Con lo cual En una pareja de un juguete Ni siquiera una marca Había un padre Que se ha acercado a una marca Que además Utiliza la viralidad absolutamente Es decir Seguramente En esto Funciona ahí boca a boca Y fíjate En una herramienta más interesante Le quiero dar una sorpresa a tu hijo Médese el nombre El día que nació El día de hoy ¿Qué cosa hace bien? ¿Qué cosa hace mal? Y Y Alguna teatrística más Y eso creará No, eso no lo he dicho Pero creará una base de tracto Que estarán realizadas Y grabadas Todas las Las soluciones Y esas soluciones Hacen Que el niño Que estáis sentaditos Y muchos padres Se crean Que Es mágica ¿Qué diablos? Que están hablando a ti En que los 3 Hay un problema Pero lo están diciendo a mí Que se está bien Que mucho, año Que te pongo mal Que te pongo mi cuarto Esto es impresionante Y la marca Consigue justamente eso No está vendiendo Productos directamente Por lo que es el que hace El catálogo No vende productos directamente Sino que vende marca Y vende relación con el usuario Que es lo importante Con lo cual Es una herramienta Que tenemos todo Y además simplemente es relacionarte con un usuario. En el catálogo de Ikea, eso estábamos hablando de casi que puede resultar impensable en el caso del mercado y no sé cómo lo hagamos si lo terminarán haciendo, porque todavía hay mucho público que no se relaciona directamente con la autografía, aunque imagino que hay que pasar un poquito de tiempo para que eso realmente pase, es que te introduce y en tres pasos, como ha dicho el estudiante, te introducen dos características nuevas que solamente las puedes hacer con la tecnología. Y es ubicarte la silla en tu salón o decirte que eso es fácil, es que es muy importante y eso es relacionar con lo cual entiendo que hay algo como un diagnóstico de un asunto, de un problema, en los cuales profesionales como vosotros han tenido que resolver y que brase la cabeza para ver de qué manera hacerlo y conseguir que eso sea fácil y asequible para el usuario y que además comunicará lo que tenga que hacer. Dejo ahí millones de campañas, millones de campañas, cada vez más. Dentro de las aplicaciones móviles, prácticamente todas las marcas están viendo a ver de qué manera introducirse con algo útil para poder vender una aplicación que sin siquiera vender producto le puedan vender marca. y estamos hablando con el empleador de tu hijo o no, todas tienen algo. Las de las marcas de consumo con las bibliotecas que estamos hablando, la curricular, todas están realmente haciendo alquil millones de casos que están ahí y que día a día va a una velocidad de detalle. Por lo cual, como resumen y cierre a todo esto, la parte más importante es que estamos en una mesa común y que diseñadores, comunicadores, clientes, adquisiciones a las marcas, programadores, estamos dentro de una mesa en la cual todos somos igual de importantes y tenemos que llegar a conseguir un objetivo y es contarlo. Contar el mensaje dentro del medio que nos corresponda. Y lo que se dediquen a las operaciones públicas porque lo que hay que hacer nos hace más interesante para que la gente acude. Y nosotros, con vosotros que estáis en programación, tenéis que ya conseguir herramientas digitales. Tenéis un problema, de hecho, esto es innovación permanente. Y además hay gente que está en día y seguramente que el competidor de IKEA le haya tenido algo sanejante a su agencia de comunicación para rebatir y combatir lo que es confunde IKEA. Y me imagino que hoy se hará, a su imaginario, o lo que sea, se estará reventando la cabeza para saber con qué contrapartida puede echarle la pata a lo que está haciendo César. Por lo tanto, ahí lo que yo me refiero de la capacidad de curiosidad vuestra y de conocimiento del usuario como objetivo final. Siempre ponernos el papel delante de la pantalla y de qué es lo que les interesa y de qué podéis construir para hacerlo. Pero, en definitiva, la clave es que todos estamos en una mesa común y tenemos uno juntivo. Cada vez más complicado porque esto es a día de hoy. Y me imagino que el año que viene si tenemos otra charla así, tendremos una nueva pata con un nuevo canal. Vamos, el mes que viene tienes una nueva pata con un nuevo canal en los cuales tenéis que aprender, vosotros tenéis que saber cómo programar y todos tenemos que tener en cuenta de qué manera aportar el mensaje en ese medio para hacer que no lo aprendan, los primeros que lo hagan. Muy esencialmente. Estamos en un negocio, para nosotros absolutamente exigente. Como cierre, como cierre todo esto y cerrando un poco el círculo de condenados a entendernos, no me pongo en ningún papel porque desde luego no somos programadores, para nosotros los programadores son unos partners, no tenemos programadores dentro de la oficina, si tenemos equipos de trabajo, de empresas colaboradoras, que no son para nosotros, son empresas colaboradoras, son partners, son partes de un mismo equipo y tenemos que ir a la empresa de los clientes juntos y tenemos que trabajar como si fuésemos una misma entidad. Ni si me siento más representada con la parte del diseño, porque vengo de ahí y además perdido toda la parte de dirección de arte dentro de la empresa. Pero para cerrar un poco el círculo, si te creas en YouTube, en Google, diseñadores versus programadores, aparece esto. Entonces, es una administración, pero hace mucho tiempo, colgada por internet, de las comparativas de dos estereotipos de personas que no se entienden ni para atrás, hablan un lenguaje absolutamente diferente, es muy difícil que se entiendan y que están condenados a entenderse. Y son estereotipos así, así justamente lo que estamos hablando. Hablaban de... Hablaban uno de los... Los dos tienen barba y están yéndose a cosas muy visuales. Los dos tienen barba, pero uno tiene una trendy rastrojo barba, que es a ver, son los diseñadores, y otros tienen una inevitable rastrojo barba, porque responden a un perfil en concreto. Cada uno viste a su manera, y los diseñadores son todos... Había una época en la cual todos iban vestidos de negro, permanentemente de negro, y los joyecuentos eran como muy sofisticados, y llevan camisetas que dicen mensajes extraños, y llevan pantalones a la moda, y permanentemente se supone el estereotipo a la última moda. No hagan ningún sitio sin su matito. Ya que tú me lo decías, soy usuario de Matito, y trabajáis de Matito. La realidad, y luego del mundo del diseño, es que hace unos años, el matito implantado en la empresa normal, era solamente para arquitectos, diseñadores, y ese gremio que cuidaba mucho la estética, y que el matito de por sí tenía una sumididad distinta. Funcionaba de una manera distinta y te permitía hacer una serie de... se llamaba enfocado, dos softwares con enfocado, o se le había gastado más para ese gremio. Era más caro, era infinitamente más caro. Todos los diseñadores defendían a la mudanza el poder tener un matito encima, que estaban los mitos de... o las realidades de no hay gif... Pero claro, los clientes tenían un PC. Tú hacías cualquier documento, y era... era inviable. No se podía leer, nadie se enteraba de una cosa por otra, con lo cual eran dos elementos con un código absolutamente distinto. Eso ha cambiado muy rápido, y el marketing empezó con los iPod, y todos éramos capaces de tener una manzanita en la mano, una importe en la mano, era asequible para todos, lo cual empezamos a relacionarnos con la marca, y esa marca ha ido creciendo, 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 y avanzándose y corrigándose, hasta poder funcionar... hasta poder entender lo que quiero decir. O sea, hasta poder funcionar empresas completas, o más, hasta poder funcionar y no tienes por qué saber, ni por qué tener unos protocolos diferentes para poder funcionar como tal. Cada uno tiene sus características, es tan claro. Marlito ha avanzado mucho en implantarse en las empresas y en hacer desarrollos que sean útiles para todas las empresas, y sobre todo ha creado un mecanismo mucho más pequeño para que todos los públicos seamos capaces de relacionarnos con esa tienda. Bueno, pues los diseñadores son de tatuaje de Marlito, que es una de las logmas más importantes que hay, la representación con los Marlito. Sin embargo, ahí dice que un programador siempre lleva su propio teclado, porque sois, porque tenéis que usar esto, y porque seréis minuciosos o meticulosos a la hora de tener vuestro entorno concreto, digo, yo lo que lo sé, pues yo lo compro a vuestro entorno concreto, como voy a fallar. Y otra serie de elementos de, bueno, que van a pasar desde el cargo, y son mucho más desenfadados, y van a tener más cómodos, y se les hace de la otra forma, y bueno, son útiles. En definitiva, lo que quiero decir con todos estos, es que son los diferentes distintos que tienen que trabajar en el mismo camino. que además hay muchas veces que se entrecruzan en las competencias, que hay diseñadores, que programan y programadores que diseñan, que eso es difícil de gobernar, y que el cielo final es que ninguno de los dos ámbitos puede trabajar solo para conseguir los objetivos. Siempre estamos hablando de una mesa de trabajo, de un equipo, y de esa, no olvidamos de esa pantalla. Pantalla hacia delante, pantalla hacia delante. La pantalla hacia delante es el comunicador, el diseñador, o el diseñador que le ha llegado con lo que quiera ver el usuario, y los programadores son los que le dan forma, de la manera en la que se quiera, a que eso funcione y se comunique como tal. Espero que os haya seguido de algo, por lo menos que os hayáis dado un concepto, me encantaría que fuese capaz de tirarme, tengo cuatro cosas que hayan dicho para que os vayamos a un resultado interesante. Y bueno, y es para que por dentro del poco nos venimos en una mesa, en alguna vez hay que irnos sentados y tengamos que gobernarnos hacia un mismo camino. Muchas gracias y mi suerte. Gracias. 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 Bueno, le voy a dar la palabra al director del centro. Gracias. Gracias. Cuando estéis todos sentados, callados. Bien. Las personas que tenemos ahora que van a participar en esta mesa redonda son personas que vienen desde Sevilla, Tarragona, solo uno viene desde Córdoba. Y vienen de manera altruista para explicarnos cuál puede ser nuestro futuro profesional desde su punto de vista. Entonces, el director, Miguel Ocuna, va a ser entre los presentes y, bueno, también va a decir algunas palabras. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 Bueno, pues cuando pase el momento Rosa de la foto, comenzamos con la mesa, eh, tengo aquí varios puntos que yo creo que pueden ser de mucho interés para los alumnos y las alumnas que estén aquí sentados. El objetivo es hablar de nuestro futuro profesional. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar preguntándole a las personas que están aquí sentadas, ¿cuáles creen ellos que deben ser las competencias profesionales y las actitudes que debéis tener para tener éxito? Gracias. 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 Paso el micrófono a mi compañero José Ross. Gracias. 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 Gracias.